¡Suscríbete! 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 con mucho cariño, saludos a la gente de Allende de Lomoleón, saludos a la gente de Allende de Lomoleón, ahí para Juan Pablo, saludos amigos de Allende, gente de Torreón, Ramos Arispe, la gente de Ardiaga, la raza de Saltillo, ahí con mucho cariño, vamos a continuar, amables amigos en esta super noche, deseando que se la pase, ese bonito, mande, Frankenstein, ahorita le complacemos, trae como chulería.